Mira, montamos así un poco. Si veis, yo no solo voy moviendo la varilla, sino que además voy haciendo círcules. Lo que pretendemos con esto es que entre aire dentro de la masa. Los bizcochos, la nata, el merengue, todo, espuman, levantan cuando le metemos aire dentro. Entonces, por eso, lo movemos mucho para que le entre aire. Cuando veis que va cambiando de color, se vuelve más blanquecino, en este momento es suficiente. Esto va a hacer que el bizcocho sea más esponjoso, pero tampoco que no suba mucho. Vamos a añadir medio vasito de aceite de oliva virgen extra. No hablamos de mantequilla, ¿eh? Virgen extra. Además, si os gusta mucho, poned variedades de virgen extra, de aceituna fuerte, que sepa a virgen extra. No va a ir muy bien. Y vamos a mezclar. Una vez que he mezclado, como no es un bizcocho que... ¡Uy, cuidado! No, que se va a bajar. No, no me importa. Fijaros, ni tamizamos ni nada. Muy sencillo. Bizcocho base para una mousse que vamos a hacer. Echamos la nata de golpe, tal cual. Y aquí, importante, no le deis al botón de la batidora. Mezclar antes porque si no, llenáis de harina todo el ambiente en casa. Mezclo primero un poquito y ya cuando se ha integrado, aquí sí puedo ya darle al botón y termino de mezclar. Una vez que lo tengo aquí, esto es un bizcocho, ¿eh? No, 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 no